¿Qué es el tratamiento de síntomas? ¿Qué es el tratamiento de síntomas? El cannabis es el primer sistema de señalización o el sistema endocannabinoide es el primer sistema de señalización que existe en los organismos animales. Parece ser que hay un organismo común anterior, unicelular, en los ecuariotas, antes de que en los linajes filogenéticos se diferenciaran los animales de las plantas, en el que ya existe el sistema endocannabinoide, por lo menos parece ser la nandamida y el 2-AG como moléculas de señalización, que acompañan a los dos linajes teniendo una serie de funciones diferentes en cada uno de ellos. Esto hace que la mayoría de los animales, excepto los insectos, por eso se puede hacer miel de cannabis porque las abejas no se colocan, pueden transportarlas con ellas para hacer esta miel. Esta es una de las razones, porque probablemente los insectos son los únicos animales que no tienen sistema endocannabinoide. Y probablemente el hecho de que haya estos sistemas de regulación fisiológica, sabéis que el sistema endocannabinoide es probablemente el principal sistema de regulación homeostática del organismo. El hecho de que haya estos sistemas endógenos es lo que hace que también dentro del mundo animal exista automedicación. Se sabe que sobre todo los primates, los humanos, y esto está bastante documentado en África, como buscan en sus ecosistemas, aquellas medicinas, no solo alimentos, sino medicinas que sirven para curarse cuando están enfermos. Con lo cual la automedicación en humanos pues tampoco es tan extraña, porque ya la vemos en muchas especies animales. Y esto hace además que se puedan utilizar el cannabis y otros compuestos, también en medicina veterinaria, un campo que está a día de hoy bastante en auge, sobre todo en Latinoamérica, y que probablemente mañana pues también nuestros colegas colombianos nos explicarán. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a día de hoy desarrollar un medicamento cuesta unos 2.500 millones de euros. Desde que se tiene la idea, o desde que estas primeras moléculas están en los ordenadores de los clínicos que trabajan en los laboratorios, hasta que pasa por todas las fases de ensayos clínicos, ¿no? Las fases de ensayos clínicos son 4. Los ensayos preclínicos en investigación animal. Luego está la fase 1, ¿no? Que son los ensayos clínicos en voluntarios sanos para estudiar la tolerabilidad del fármaco. Luego la fase 2, que es en grupos de pacientes, en pequeños grupos de pacientes, también para evaluar la tolerabilidad con determinadas patologías. Y luego la fase 3, que ya es en un grupo amplio de pacientes cuando se ha demostrado la tolerabilidad y la seguridad del fármaco, ¿no? Claro, con el caso del cannabis nos encontramos con la paradoja de que el cannabis ya ha venido a ser utilizado durante miles de años por los humanos, ¿no? Y probablemente, pues, desde mucho antes por algunos animales. Y no se puede exigir al cannabis lo mismo que se exige a los medicamentos que se van a iniciar de nuevo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que cuesta desarrollar este medicamento, ¿no? Bueno, probablemente, de hecho, la selección natural ya se ha ocupado de hacer los ensayos preclínicos, ¿no? La selección natural ya se ha ocupado de darnos un producto que, como decía antes Mariano, fisiológicamente al menos es muy seguro y bien tolerado, ¿no? Por los humanos, ¿no? Y probablemente la selección natural, como nos ha explicado también el doctor Varal, pues, también ha hecho que los ensayos de fase 1, pues, tampoco sean innecesarios, ¿no? Contaban, en Egipto ya se conocían las propiedades antiepilépticas del cannabis, también en la China clásica. Ahora, es decir, probablemente muchos de los ensayos de fase 1 que los siguen exigiendo algunas agencias regulatorias, como el otro día escuchamos también, por ejemplo, del gobierno del PSOE, ¿no? El año pasado que yo estuve en Colombia vino alguien que trabajaba en la agencia reguladora y le decía, no, que no había ensayos de fase 1. Bueno, probablemente los estudios de fase 1, como he dicho, la selección cultural se ha ocupado ya de hacerlos y de devolvernos esta seguridad y esta tolerabilidad. Y muchos de los ensayos de fase 2, ¿no? Conocemos en muchos casos, pues, que aunque se habla de evidencia anecdótica, yo vengo y quiero también reivindicar la experiencia anecdótica, porque la experiencia anecdótica es la experiencia que van acumulando los clínicos en sus consultas y que puede que sea anecdótica, porque se dice que es subjetiva, que depende de que puede ser condición placebo, pero un cúmulo de experiencias anecdóticas terminan constituyendo una base de conocimiento interesante. Y la otra pregunta sería, entonces, si es necesario gastar cientos de millones, probablemente con el ahorro en fase 1 y en fase 2 nos hemos ahorrado algunos cientos de millones, pero hasta llegar a los 2.500 millones que cuesta desarrollar este medicamento, me pregunto si es necesario gastar el resto de cientos de millones de euros en ensayos clínicos de fase 3. Pues probablemente sí, en algunos casos, ¿no? En enfermedades raras, como las que contaba el doctor Batal, ¿no? Donde se estudian condiciones epilépticas muy perjudiciales, o en algunos tipos de tumores, o en algunas otras enfermedades, probablemente es necesario invertir este dinero en estos ensayos clínicos, pero probablemente en otras patologías, pues no es tan necesario, dada la seguridad de los cannabinoides. Y podemos hacer investigación con metodologías que se llaman basadas en el mundo real, ¿no? Sabemos que los ensayos clínicos, aleatorizados, controlados con placebo, bueno, tienen una muy alta fiabilidad interna, lo que ocurre en el laboratorio es muy fácilmente replicable, pero luego también sabemos que muchos medicamentos toman vida propia y lo que hacen en la vida real se corresponde poco o no se corresponde tan fielmente con lo que ocurre en el laboratorio. Esto, por supuesto, si hablamos de fármacos psiquiátricos ya, probablemente lo que pasan en un medio y en otro serían casi irreconocibles, ¿no? Y esto hace que, pues, cada vez se tenga más en cuenta la posibilidad de combinar los diferentes tipos de evidencia, ¿no? De manera clásica había esta pirámide de evidencia en la que en la jerarquía de evidencia en la punta estaban los metanálisis con los ensayos clínicos controlados, luego los estudios observacionales y en lo más bajo de todo la experiencia clínica, ¿no? Creo que ahora con estas nuevas tecnologías, que son las que utiliza Facebook o que utiliza Google para analizar datos con tecnologías de Big Data, que creo que esto es además lo que está cada vez más utilizándose en telemedicina, ¿no? Muchos tratamientos de cáncer se basan precisamente en la combinación de muchos grupos de datos de pacientes a la hora de ajustar y de personalizar el tratamiento, ¿no? Hemos escuchado antes a Janos, ¿no? En Alemania, cada paciente que en Alemania en el programa de cannabis medicinal recibe cannabis tiene que rellenar un formulario, tiene que rellenar una ficha. Esto permite ir recogiendo información médica que permite analizar en forma de Big Data que nos permite luego tomar decisiones médicas, ¿no? Bueno, el cannabis, por supuesto, ya no ha necesitado pasar por todas estas fases de ensayo clínico. Hay una multitud de sitios donde ya hay regulaciones medicinales, ¿no? En Colombia, en Uruguay, en creo que 27 estados de Estados Unidos tienen leyes de cannabis medicinal. En Europa está Reino Unido, está Italia, está Alemania. Es decir, que no se comercializan medicamentos que han pasado por todas estas fases de ensayo clínico, sino que han adoptado una postura pragmática y lo que se exigen es que al menos los productos que se dispensan cumplan con los criterios farmacéuticos de calidad más básicos, ¿no? Es decir, que estén fabricados de acuerdo con normas GMP. Pero esto está ocurriendo también con la evogaina, que es lo que hay contenido en esa capsulita en algunos países, en los que, aunque no hay ensayos clínicos lo suficientemente numerosos que avalen la eficacia, la eficacia de los clínicos en el tratamiento de algunas dependencias han hecho que se concedan permisos para la utilización, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, ¿no? El cannabidiol o CBD ha sido otro de los ejemplos de cómo has terminado siendo comercializado antes de pasar todos los ensayos clínicos y probablemente pueda ocurrir algo también con algunos compuestos alucinógenos tipo silucidina, de lo que tampoco voy a entrar. Por entrar ya en el tema de la calidad de vida relacionada con la salud, pues ya en el 94 la OMS lo definió como la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. En ese sentido, la calidad de vida es la salud subjetiva del enfermo. La salud y el tratamiento se conciben centrados en el paciente y no en la enfermedad. Y algo muy importante que también se suele decir, bueno, es que si un tratamiento depende de las creencias o de los valores del paciente, pues esto puede ser efecto placebo y no lo vamos a considerar como evidencia científica porque forma parte de esta subjetividad. Bueno, la calidad de vida, precisamente, lo que más interesa desde esta perspectiva es el tener en cuenta las creencias, los valores, las preocupaciones trascendentes de los individuos que queden convenientemente contempladas. De hecho, las nueve dimensiones que define la Organización Mundial de la Salud en su cuestionario sobre calidad de vida, los síntomas, es simplemente una dimensión más de las muchas que propone, viniendo a resaltar la importancia que tiene precisamente cómo la persona se maneja en el mundo y se sitúa en el mundo con su enfermedad. Centrándonos en el cannabis, a mí hay esta frase de Franco Rottergermen, que me gusta mucho, que siempre suelo citar, ¿no? Que dice, si se emplea el cannabis como medicamento, el peligro de que se desarrolle una dependencia psíquica es mínimo. La alteración temporal del estado de ánimo, el distanciamiento frente al dolor y al sufrimiento o el logro artificial de una sensación de felicidad tienen sentido cuando se trata de enfermedades graves, pues les da a los enfermos fuerza y su vida cobra valor por sí misma. A veces este efecto psicoactivo que se considera un efecto secundario en medicina cardenóica, pues muchas veces es precisamente este efecto, antes nos decía también el doctor Código Echea, cómo el dolor se siente en el cerebro. Y curiosamente, la guía NICE nos contaba, solamente ahora reconoce como tratamiento para el dolor crónico las antidepresivas, precisamente psicofármacos. Es decir, que se está tratando en el tratamiento del dolor o que recomiendan las guías, su efecto psicoactivo, su efecto psicotropo. Este efecto que es el que se busca para algunos medicamentos, para algunas enfermedades, como es el caso de los antidepresivos en dolor crónico, pero es el que se trata de rechazar en algunos otros psicótropos, como sería el caso de los carnavinoides. Probablemente este efecto psicotropo, por su incidencia en los aspectos subjetivos, es uno de los que puede tener relación a la hora de abordar la calidad de vida de los pacientes. Cada vez más estudios incorporan variables de calidad de vida en sus investigaciones. De hecho, hace un par de años se publicó un metaanálisis con resultados contradictorios, no voy a explicarlo aquí. Probablemente la contradicción de los resultados es que es muy difícil que la calidad de vida pueda ser la variable principal en la mayoría de los estudios, porque implica trabajar con una muestra muy amplia de pacientes, ya que al ser una variable subjetiva, su variabilidad en la población es muy alta. En este artículo que publicaron McCallum y Ethan Russo, para mí es uno de los artículos que todo médico y farmacéutico y farmacéutica que esté interesado en trabajar con carnavinoides, pues debería leer, porque es como una especie de guía clínica en la que se definen cuáles son las principales enfermedades, cuáles son las dosificaciones, cuáles son las vías de administración, la farmacocinética, cómo empezar siempre por dosis muy bajas. Bueno, una de las frases así que más me gustan y que tienen que ver con lo que les estoy contando es que en la parte de investigación se debería considerar e implementar siempre medidas de calidad de vida a la hora de evaluar los tratamientos, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho algo de investigación, precisamente desde la perspectiva de los estudios observacionales. La mayoría de los ensayos clínicos, no solo, aunque tienen muy alta fiabilidad interna, debido a la complejidad de los estudios de laboratorio, pues el tratamiento en el tiempo no suele durar más de uno, dos, tres meses. Es difícil tener un seguimiento de los pacientes a largo plazo. Nosotros esto es lo que hicimos con un grupo de pacientes que seguimos durante un año y lo que encontramos es que no había una mejora en la calidad de vida a lo largo del tiempo, utilizando algunas escalas de calidad de vida. Pero esto nosotros lo encontramos como un resultado interesante. El hecho de que la calidad de vida al cronificarse una enfermedad no empeore, es posible que quiera estar diciendo que el consumo del cannabis pueda estar haciendo algún tipo de colchón. Tampoco, y esto es algo que nos interesaba en este primer estudio, tampoco encontramos que a lo largo del tiempo hubiera mayores manifestaciones psicopatológicas o incluso trastornos neuropsicológicos, con lo cual parece ser que así, como digo, a lo bruto, sin saber concentraciones ni de THC ni de CBD, sino simplemente sabiendo si era cannabis o marihuana o hachís, pues los resultados que encontramos iban en esta línea. Y algo parecido hicimos en vez de en un seguimiento, en un estudio transversal, en el que utilizando indicadores de salud pública, concretamente sacados de la encuesta de la salud pública de la Generalitat de Cataluña, lo aplicamos a un grupo de enfermos crónicos de cannabis y encontramos lo que han encontrado otros grupos, que muchas veces se utiliza el cannabis como reducción de tratamientos o del uso de sustancias de fármacos de prescripción o incluso también para reducir el consumo de otras drogas más peligrosas. Como conclusión, pues automedicación, autocuidado, porque en el contexto regulatorio en el que estamos, pues la mayoría de los pacientes que utilizan cannabis, a no ser que estén en programa en aseos clínicos con epidiolés o a no ser que estén con prescripción con Sativex, pues en realidad se están automedicando, porque es la única vía de acceso al consumo de cannabis, ¿no? Con lo cual también podríamos entender, y esto lo hemos hablado extensamente en otras ediciones de Cannamed, si no podríamos hablar también de autocuidado, ¿no? Bueno, el cannabis lleva aquí más tiempo que la medicina basada en la evidencia, es decir, ya ha aportado evidencia antes de que la medicina basada en la evidencia viene a evaluarlo. Pero también es difícil que se ajuste a los estándares de la medicina basada en la evidencia y algo se ha hablado aquí por su farmacología errática. No todos los pacientes, hay mucha variabilidad interindividual en los tratamientos con cannabinoides, pero es que incluso también hay mucha variabilidad intraindividual, con lo cual tampoco es muy fácil, ¿no? Ajustar bien las dosis. Cuando hablamos de grandes grupos. De ahí que se diga siempre que es una medicina muy individualizada, ¿no? Es evidente que los pacientes obtienen beneficios cuando se autoadministran, no solamente lo hemos referido nosotros, hay infinidad de estudios observacionales que así lo confirman también, pero tienen sus sesgos, como todo, ¿no? Igual que los tienen las personas que se dedican a la medicina basada en la evidencia, también tienen sus sesgos, los pacientes tienen los suyos, con lo cual probablemente ahora tenemos una oportunidad en un momento en el que hay una posible regulación, o así al menos algunos partidos políticos lo han manifestado, de poder establecer una colaboración entre el personal médico, entre el personal farmacéutico, entre pacientes e investigadores para generar las metodologías de recogida de datos que nos permitan conocer qué es lo que ocurre en el mundo real, por una parte con estas metodologías de evidencia basada en el mundo real, que sean complementarios a los ensayos clínicos que va desarrollando la industria farmacéutica. Y por un par de nada más. Gracias.